Ahora vas a morir El que a mí mejor se me da no es Ni de lejos, el maestro mero, perdón Pero me parece sí que es cierto que es muy entretenido Y... ¿Por qué no? Enseñaros un poquito también de Aftermath Que tengo el Premium desde hace relativamente poco ¡Epa! ¡Me cago en la puta, dieros! ¡Dios! Esa es la puta manía que tengo de apuntar Aún estando a dos metros de distancia, ¿sabes? O sea, en vez de hacer un disparo desde la cadera Como si el entre lo hubiese matado Porque tendría mejor puntería Tendría esas distancias cercanas Pues no Tengo la manía ¿A dónde estás ahí? ¡Asomate, asomate! ¡Asomate, asomate! ¡Venga! Sé que estás ahí, asomate, cabrón Vale Siguiente arma ¿Cuño, y este? No, pero ¿qué haces, Gonzalo? Bueno, bien, sí Disparo la cabeza ¡Oh, Dios, que son muchos! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Buf! ¡Buf! ¡Buf, que son muchos! ¡No! ¡No, no, por favor! Por favor Ya siento si voy a hacer Me callo ¡Oh, Dios! No es el mejor modo que se me da A mí me gusta más De hecho, subir con la clase De asalto ¡Ay, Dios mío! Soy malísimo con los nombres Siempre me pasa lo mismo Ya no va a ser el primero ¡Ah! ¿Iba el primero, acaso? Bien, 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 bien La que cura, vamos Para que me entendáis La que cura Entonces, mi rol no es Ir el que va adelante siempre No me gusta ir delante En las peleas De hecho, me gusta ser bastante En este modo de juego O vas delante O te quedas atrás Vamos bien, vamos bien Joder, cómo estoy Joder, cómo estoy Lo he dicho No suelo jugar mucho a Battlefield O hasta ahora no había jugado Pero puesto que me regalaron el Premium Como quien dice O me lo Me lo dieron No sé, me engancho un poquito más Y me está gustando mucho Y si os apetece Más partidas de O sea, más partidas de Battlefield Y cosas de esas live Bien No No, tío, no En fin Nos vamos bastante bien Vamos primero, si no me equivoco Sí Vamos primero De hecho Aún no he tenido mucha oportunidad De jugarle al resto de mapas Por lo que todavía Ni me lo sé Ni Ni nada Epicentro De hecho este Bueno, el Maestro Homero No había jugado nunca en Epicentro Eso sí que es verdad Lo había jugado antes un par de veces Pero ¿Estoy oyendo algo? A ver, son escombros Y desconozco Precisamente Si Maestro Homero También hay Si hay terremotos Vale, eso ha respondido Coño, que si hay terremotos Me cago en la leche Es que es la gracia De estos nuevos mapas De los de Aftermath En serio No sé por dónde estoy yendo, colega Vale Esto ya estaba antes aquí Bien Es que no me sé Ni los mapas Pero bueno Vamos bien Para lo que soy yo Vamos bien A ver, aquí hay un muerto Aquí tiene que haber Aline Acabo de haberse De haberse Perdón Acabo de ver a uno Bien Los tiros Joder, este puto arma Que me va, ¿no? Venga, otro más Ahora tienen que subir No, no ¿Dónde estáis disparando? Buf, 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 buf Vamos bien, Gonzalo No mires atrás Cuídate un poquito Cuídate un poquito Ves que yo Buf, que lenta Dispara este arma Que poca cadencia tiene Joder Está viniendo uno Está viniendo uno Te aviso Vale, tú bien Muy bien, muy bien Compañero Lo han matado Así me gusta Así me gusta No ¿A cuánto te has quedado? 10% Tócate los cojones A 10% Yo voy a tener un poquitito Más de vida Y es que te mato directamente Pero bueno Así es Battlefield Y por eso precisamente Me gusta ir siempre Con la clase que cura Porque No sé Me siento más útil Solamente matando Matando Me siento más útil Reviviendo Ofreciendo apoyo A los aliados Que no digo que las demás clases No puedan darlo Desde luego Especialmente la de munición Pero Te sientes más útil Al menos yo Me va más ese rollo Entonces También estaba pensando ¿Dónde estás? No, no Es que mierda Lo había visto Lo había visto El que estaba en la derecha Lo había visto Y he pensado Que no estaba mirándome a mí Pensado que estaba apuntando Hacia el otro lado Que decía Que si os apetece A alguno Que tenéis Battlefield De vez en cuando Jugar conmigo Yo no suelo Organizar todo esto En plan Venga Veníos conmigo Por Twitter Que de hecho Tengo intención O me gustaría Empezar a hacerlo Sería Sería guay Sería bonito A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien Agacha la cabeza Gonzalo Agacha la cabeza Eso es Eso es No, tío Pero Y el compañero que tenía al lado ¿Qué pasa? Que no lo ha visto El que estaba ahí al lado No lo ha visto Ha sido incapaz de verlo Macho Tengo un tío Cubriéndome la parte de la izquierda Pero no lo ve Jódete A ver Es que no sé Ni dónde Uy Uy Ah, que es el mío ¿Ves? Es que no me siguen los mapas Es que no Me lo sé todavía Qué susto me mete Joder Es que esto es ¿Por dónde cojones se va? Coño ¿Ves? Este también está perdido Ese de ahí También está perdido No sabe para dónde era Que menos mal Que estos mapas Los hacen más pequeños Porque como fuese El tamaño completo Para Maestro Armero Nos íbamos a reír Bien Pasamos de arma No me voy a meter al medio Es que Dios Qué susto me he metido ¿Eh? ¿Quién está hablando por ahí? ¿Quién está hablando? No hables por ahí, eh Que estoy grabando No molestes Bien Perfecto No me puedo meter al medio Porque meterte al medio Es que es un suicidio directamente Y los que se meten ahí Pues mira Así les va Muriendo cada dos por tres De hecho Voy a quedarme por esta zona No en plan campero En una esquina Mirando Pero si es cierto Que me vienen Uf, uf, uf ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No te veo ¿Dónde estás? Que todos los que se meten al centro Pues ya veis lo que duran Ya veis lo que duran Los que se meten al centro Eso, eso Meteos compañeros Meteos al centro No, tío Bueno, ¿cómo me ha podido dar? ¿Qué haces ahí tumbado? ¿Qué haces ahí tumbado? Explícamelo, por favor Que quiero saberlo ¿Qué estás haciendo ahí tumbado? Les ha dado, eh Les ha dado con el centro O sea, en vez de rodear Que sea lo más inteligente No vayáis por ahí Por aquí Que están apuntándose Haces él ahora mismo Por aquí tiene que haber otra entrada A esa zona Seguro O sea, no lo sé Uy, bueno, 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 bueno Terremoto Uy, aquí sube uno ¿Te he visto? Ah, sube imaginación Ah, sube imaginación Perfecto Qué susto me os metes, coño A ver ¿Dónde estáis, campeones? ¿Aquí se marcan? ¿Con el select como normal? ¿O no se marcan? Para aquellos que preguntéis Vale, o sea Ahora comprendo Por qué está aquí todo el mundo Peleándose por el puto sitio De los camperos, eh Por eso estáis aquí ¿Eh? Cabritos peleándose Por la puñetera Barra de bar A ver quién campea mejor ¿Cómo odio esto? Por favor Con lo bonito que es Battlefield Bueno, un poco más Y no le doy ¿Y quién me está disparando? Ah, vale, este Ah, que es un Franco Stogaya Vale, y me mata Ah, no, me ha matado él Había otro al fondo disparándome De hecho he visto atravesar la otra bala Pero no me había fijado Pensaba que me había dado ese Precisamente el del fondo No el que estaba al lado mía Yo que el francotirador Es la peor clase que llevo en este juego, eh A ver, ¿dónde estás? Que te estoy viendo Que te estás ¿Dónde? A ver, ¿por aquí se puede ir? Sí Uy A ver, ¿dónde está el otro? Hay otro más Que le he visto Bueno, ahí hay Acá de spawnear Te estoy oyendo Te estoy oyendo Bueno Pero te he dado Te he dado Por favor, que te he dado Esa puta bala te ha dado Y el hitmarker de antes Me lo cuentas Venga Más suerte no puedes tener Y yo también Haciendo el tontito Con el nose comp Ya me vale No se me da nada bien, eh Siempre os he dicho En algún momento Me cago el ¿De dónde sales tú, tío? Pero El mismo pesadito de antes El mismo pesadito de antes Que seguías por ahí Tócate los cojones Tócate los cojones Aunque me fade O sea, aunque Parezca De la sensación Real De que estoy enfadado Y que me puede Mosquear este juego Me encanta Una cosa no quita La otra Voy a hacer Un poco de lejos Porque ya he visto Que de cerca ¿Qué he oído? ¿Eh? No sé ¿Ha oído por aquí algo? Pero no Parece que no hay nadie Uy Bueno Mierda puta Ve yo por ejemplo Esas cosas no sé hacerlas A mí el francotirador No se me da tan bien No sé muy bien Pero bueno A ver Ahí hay otro más en el mapa O sea, que deduzco Que sí que se pueden marcar Ahí los tíos ¿Me la llevo yo? Venga Me la llevo yo Un poco ahí KS Como dirían los del LOL Pero bueno Worth it He pasado ya de arma Este que es otro francotirador Bueno, ¿y tú? Bueno Hitmarker, ¿sabes? Vale que no lo de la cabeza Pero yo que sé A esa distancia Una bala de un francotirador Te tendría que destrozar Entero Joder, soy malísimo Por favor, soy malísimo Con el puto francotirador Te lo juro Es la peor clase Que se me da con diferencia Y la que no me gustaría aprender A usar, sinceramente Porque el tema francotirador Siempre... ¡Me cago en...! ¿De dónde me estás dando? ¿De dónde me estás dando, colega? Joder, qué mal En todos los juegos Siempre desde pequeño Me han gustado Todos los que atacan Desde lejos Francotiradores En el World of Warcraft El cazador Cosas de esas Siempre me han gustado Y siempre se me han dado bien Entre comillas Pero, bueno ¿Era necesario eso? ¿Con cuchillo? ¿Qué pasa? ¿Te subes directamente de arma? No lo sé Tengo mis dudas Nunca lo he probado Matar a alguien con cuchillo aquí Precisamente porque Maestro Armero No es que juegue mucho Es un modo Que ya os he dicho al comienzo Que no se me da muy allá A ver ¿Qué nos encontramos por aquí? ¡Jolines! ¿Eh? ¿Tú? ¿Estás vivo? Ah, no me ha venido Me parece que estaba vivo Bueno, llevamos un rato Sin encontraros a nadie A ver si la cosa No sé Ahí hay uno En la carretera ¿Dónde estás, colega? Vale ¿Ya te has matado? Pues nada Yo qué sé ¿Esto qué funciona? ¿Por Por Por cambio de spawn, ¿no? O sea, que ahora tocará Que vengan del otro lado Cuando llego yo a la izquierda Salen por la derecha Es que es así de simple ¡Toma! O pensaba que me había hecho Una doble o algo Pero no ¡Toma! No me he hecho ¡Bueno! Yo puntero el láser Que el puntero el láser A mí No me gusta nada Porque Descubres en todo momento Dónde estás ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tú! ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Sabía que alguien Estaba viniendo por ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te has matado No te has matado Yo no me lo trago Que te hayan matado Bueno, vida Regenerate ya Por favor, gracias ¿Dónde estás? Tiene que estar todavía Por ahí Bueno, aprovechemos el No, no ha colado Pero bueno ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué? Aquí estaba Detrás mía Estaba todavía el petardo este Me cago en la leche santa ¿Cómo sabía que no habías avanzado? ¿Cómo lo sabía? Que no te habían matado Me cago en la leche A ver No me gusta nada Ir de francotirar En un sitio tan pequeño Y más con el puntero láser Que dices en todo momento ¿Dónde estás? Sí, que muy bonito Para cegar al enemigo Sí, sí Todo lo que tú quieras Pero ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? A ti Vale Perfecto Ballestazo En la cabeza La música me indica Bueno No sé cuántas mil personas Acalzando ya el nivel máximo El de Trusabas Es el que ha ganado antes He jugado antes otras dos partidas Sin grabar Y las ha ganado el tío Este también Me cago en la leche ¿Cuántas horas las tengo que meter a esto? No, realmente no No tiene nunca que ver eso Pero en fin Es muy bueno el tío Ahora con cuidado De que no me acuchille por la espalda Y todo saldrá bien Ese es el Trusabas Ese es el Trusabas Precisamente el que ha acabado De matar ahora mismo Porque era el que iba a cuchillos ¿Se habéis fijado, no? A ver ¿No hay nadie en medio campeando ahora mismo? ¡Uy, qué raro se me hace! ¡Uy, qué raro! A ver Hay un tío mío O sea que no puede estar el spawn por ahí Pero por aquí abajo Sí que pueden venir ¿No? ¿Dónde está el spawn enemigo ahora mismo? Tienen que salir de esta zona ¿Ves? Hay un muerto nuestro O sea que tienen que estar por ahí Vale Muerto Ahora vas a salir tú ¿Verdad? Ahora vas a salir tú No Te han matado Aquí había uno Y lo han matado Y no me gusta estar nada en medio Pero Es lo que hay Bueno Gracias, por favor Ese es el Trusabas No ¡Joder! La ballista me destrozará Ya lo verás Bueno Bueno Lo he matado Es importante Lo he matado Nos toca ahora Otro francotirador Luego la ballista y el cuchillo ¿Qué franco es este? Por favor ¿Qué francotirador es este? Lo que sea esto Madre mía Bueno Música ¿Qué pasa? El Trusabach ahora mismo no gana ¿O qué? Lleva antes que las ganaba todas del tirón Y ahora no gana ni una ¡Me cago en 10! ¿Qué haces ahí? Bueno, por ahí lo he visto Venga ¿Otro más? Bueno, hitmarker no, tío Qué pesaditos con los hitmarker, eh Qué pesaditos estamos hoy con los hitmarker No, tío No, tío Me cago en la leche Bueno, a menos me ha matado uno que estaba Con... Sin francotirador todavía Venga 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 Avanza Vicius Que eres un vicioso Ese es el Trusabach Es el que... O el Trusabach O otro que va con cuchillo Madre mía Cómo está esto de tensión Cómo está esto de tensión Por favor, compañeros Ganad alguno ¿Quién está el cuchillo de vosotros? Ah, que soy yo el primero de mi equipo Perfecto O sea, que... Que no vamos a ganar en la puta vida ¿Verdad? Si soy yo el primero Ya lo estamos diciendo todo ¿Dónde estáis? Tienen que... Tienen que aparecer aquí ¿Dónde estáis apareciendo, coño? ¡No, tío! Y soy la última muerte encima Oh, no Pues le quedaba otra por hacer Le quedaba otra por hacer al tío Menos mal Bueno, pues se la ha hecho ahora mismo En fin Una partida bastante larga Por lo que... En fin Muchísimas gracias Si la habéis visto entera Desde luego A este mío tercero Tercer No, ahí pone segundo Ahí pone segundo Pero bueno Yo no digo nada Ahí pone segundo Que he acabado Así que muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis más Battlefield Me decís en los comentarios Y si queréis jugar conmigo Pues simplemente os unís A una que otra partida Y ya está Y jugamos todos juntitos No solo invitar a la gente Porque a veces no sé quién quiere Y quién no quiere Por lo que prefiero Es que os unáis a mí Para que juguéis Así que nada más Sed felices Y nos vemos ¡Adiós!